El día antes de una exposición, siempre recuerdo la primera vez que preparé una. Para mí, la belleza del arte puede encontrarse en muchos lugares. En un color, una mirada, una forma, una sonrisa, incluso en la manera de extender una sábana. Creo en la importancia del entorno, en encontrar la atmósfera ideal para sentirse bien. Y sé que en Madrid hay un lugar así.